Son importantes las políticas y las subvenciones, incluidas las de transición energética, que faciliten que las galerías comerciales en concreto, que es de lo que estábamos hablando fundamentalmente, minimicen su consumo. Yo, como he dicho, casi siempre compro en galería comercial, voy al mercado Sanabria habitualmente. La última tienda que cerró fue la de congelados, porque no podía soportar el precio de la luz, porque tenemos cámaras antiguas que consumen mucho, porque necesitamos demasiado dinero para mantenerlas. Pescaderos, fruteros, polleros, todo lo que tiene que ver con producto perecedero, su factura ha crecido exponencialmente desde que ha crecido, desde que ha subido el precio de la luz. Y para eso iban también esas subvenciones, para rehabilitaciones que permitieran que las galerías tienen que consumir mucha menos electricidad para poder competir en igualdad o, por lo menos, que haya una desproporción a la hora de las oportunidades, una desproporción menor. A nosotros nos parece que estaba muy bien invertido el dinero en estas cosas. No digo que sea la única fórmula, seguro que todo está bien, cada uno tiene su opción, pero me parece que tienen un problema con el precio de la energía muy serio y que no se puede tratar de la misma manera a los centros comerciales, a las grandes superficies, que al pequeño comercio y que hay que ayudarle. Y que ellos solos no pueden acometer esas inversiones, porque los negocios no dan para la inversión que se requiere. Por lo tanto, este ayuntamiento y mucho más la Comunidad de Madrid, que es realmente quien tiene las competencias, y usted y yo lo sabemos, deberían poner para que las actualicen las galerías comerciales, para que mejore su competitividad. Y nosotros lo que sí que debemos hacer es campañas intensas, animando a la gente a que compre a su tendero del barrio y nosotros mismos potenciar esto. Con respecto a lo del coche, es que insisto que, si yo sé que lo van a solicitar los pequeños y las galerías comerciales, y yo cedí en aquella ocasión y habilitamos los bonos, pero se vio que no es algo eficaz. O sea, que si el pequeño comercio tiene problemas, no es porque no se pueda llegar en coche hasta la puerta de su comercio. Mire, cuando se peatonalizó el centro... Se le ha acabado el tiempo. Cuando se peatonalizó el centro, la mayoría de los comerciantes y la asociación de vecinos del centro estaban en contra de la peatonalización. Hoy, una de las zonas más dinámicas comercialmente de nuestra ciudad es aquella donde está peatonalizada. Y si de mí dependiera, se peatonalizarían zonas en todos los barrios porque creo que dinamiza el barrio, dinamiza el comercio y hace más agradable la vida para la gente.